La Delegación Técnica de la República Popular de China, que está desde el sábado en El Salvador, continuó sus visitas para la implementación de los acuerdos que el gobierno salvadoreño firmó el pasado 3 de diciembre con el gobierno del país asiático. El equipo visitó el Estadio Cuscatlán para conocer cómo es la infraestructura deportiva del país y cuáles son sus necesidades. Además, la delegación llegó a la playa El Sunsal en La Libertad para conocer el potencial de esta en el proyecto Surf City. Esta primera misión, su objetivo es hacer el reconocimiento de todo el potencial que tenemos dentro del programa Surf City, estudiar, analizarlos y ya después poder hacer una factibilidad de los proyectos en donde ellos nos pueden apoyar. Precisamente, como ustedes saben, uno de los primeros proyectos es la remodelación y el remozamiento del muelle de La Libertad, que ese reconocimiento ya lo hicieron. Ahora estamos en toda la parte de la infraestructura de las playas, el Tunco, el Sonte, y vamos a estar avanzando también con otras plantas de infraestructura pública, que significa, por ejemplo, toda la parte de señalética, toda la parte de caminos, toda la parte de accesos, o sea, para el público en general. Lo importante es que nosotros estamos trabajando desde el sector público y acompañamos también al sector privado para que esta zona se pueda desarrollar y sea más accesible para los turistas. Los proyectos también incluyen una biblioteca nacional en el centro de San Salvador y una planta para potabilizar el agua del lago de Ilopango, que surtirá el área metropolitana de San Salvador. La Embajada de China en El Salvador aseguró que los seis proyectos estarán concluidos y en funcionamiento antes de que finalice el gobierno de Nayib Bukele. Este es un reporte para laprensagrafica.com.